Yo creo que estos son como unos otros que se han colado. ¡Oh! ¿Y este? ¿Y este? ¿Y aquella de allí que tiene una cara de travieso? ¡Ven! Seguro que se ha colado. Oye, pues con esas caras a lo mejor nos pueden ayudar a gastarle alguna broma al dentrífico que va a venir. ¿Al dentrífico? Sí. Y en la parte externa los planetas gaseosos, ¿sí? ¿Gaseosos? ¿Te refieres a gaseosos como los gases que salen propulsados de mi hermana por la mañana? Pues bueno, todo en el universo está formado de átomos, que son como los legos, que sirven para formarlo todo, ¿sí? El más abundante, el que más hay, siempre es el lego de dos, ¿verdad? Bueno, pues ese sería el hidrógeno en el universo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido el sol? Eso es, y ha sido, y ha sido a comprar un poquito, luego te has venido... Vamos, que no entiendo. No, 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 no. Pues bien, nosotros lo que hacemos con el agua, lo que podemos hacer es soltar, el quitarle el oxígeno, ¿sí? Y quedarnos solo con el hidrógeno. Y si cogemos todo el hidrógeno, lo podemos colocar dentro de un globo. ¿Explotemos un globo para que vea lo explosivo que llega a ser? ¡Sí! ¡Sí! ¡Explotar! ¡Explotar! ¡Sí! ¿Lo que tú levantabas me quedas hablando? ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, ¿no? ¡Sí! ¡Hala, no, no! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Sí! Y ahora lo hablo con el micrón. ¿Qué bien se les hace todo? ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Cómo se los están pasando las luces? ¡No! 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 ¿Lo oyen bien? ¡Sí! Y pueden ver cómo las ondas llegan hasta ustedes. ¡No! Vamos a ver qué pasa cuando toco el tambor ahora. ¡No! Y el tecido. ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Voy! ¡Hala! ¡Uey! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Sí! ¡No me va a dar su peor! Vale, 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 vale. Y ahora imagínate que estás en el espacio de verdad donde no hay aire y hazlo todo igual pero sin sonido. ¿Has visto? No tiene ninguna gracia. Si no le ponemos sonido resulta muy aburrida. ¡Esto es un rollazo! ¡Me han timado! ¡Hos han estado timando en el cine toda la vida! Luna, Tierra, ¿a qué distancia creen que debería colocar una de otra para que se correspondan los tamaños y las distancias? Por aquí, en la escalera. Vamos pasando la Tierra. Marte, Júpiter, Saturno, Uranos, Saturno... ¿Y Plutón y Plutón? ¡No! ¡No, no, 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 no! Plutón ya no. 1.849 planetas alrededor de otras estrellas. ¡Ay, Alfred! ¿Y me tengo que aprender 1.800 planetas? ¡No! A ver, ya no sé ni por dónde iba. Oye, ¿y esos planetas se descubren con los microscopios, no? ¿Cómo dicen los microscopios? ¿Los microscopios? Ademoscopio Talidoscopio Electroscopio Patascopio Laringoscopio Endoscopio Exponoscopio Miroscopio Higroscopio Termoscopio ¿Qué utilizamos los astrónomos para observar el cielo, no? ¡Telescopios! Los telescopios. ¡Cantito ni malo, eh! ¡Alfred, quiero ir a ver a Gregor! ¡Cómo mola! ¡Mira, un bruto! ¡Es que ha quedado un espejo! ¡Ca la vez son más grandes! Pero no son todos iguales, ¿verdad, Alfred? No había nadie mirando por los telescopios. ¿Dónde están los científicos con lo interesante que es si se van a la cafetería? Eh, pues, vamos a ver, mírote, eh. ¿Quieren hacer de astrónomos durante un momentito? ¡Sí! Sin moverse de los asientos, vamos a intentar averiguar qué elemento químico tenemos en estas lámparas que hay aquí detrás, ¿sí? Así, ¿verdad? Así que... ¿Qué pasa, amigo? Nada. Podemos observar el universo con distintos tipos de luz. En luz visible no podemos ver lo que está ocurriendo dentro Pero en infrarrojo sí que podemos Aunque sea transparente en el visible No me deja ver en el infrarrojo En cambio si yo lo caliento un poquitito Podemos ver rápidamente Vamos con una cámara infrarroja Y obtenemos esta imagen ¿Ven las estrellas rojas que hay ahí dentro? Pues esas estrellas rojas son recién nacidas De esa nube de polvo y gas que tenemos ahí En luz visible, en infrarrojo Y de esa manera utilizando distintos tipos de luz Podemos estudiar distintas cosas del universo Me ha acabado el tiempo para dar la charla Y no me han dejado contar nada de lo que quería ¿Verdad? He contado muchas cosas Otra vez, ¿no? Oye, y hemos aprendido un montón Sí, yo he aprendido muchísimo Y también he aprendido que la luz es lo que va a la mayor velocidad Y que dentro de la luz caben muchas cosas Tantas, que es que no sé si cómo caben tantas cosas dentro de la luz A ver, antes, ¿hemos aprendido? Otro más ha aprendido ¡Bravo! Gracias Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso ¡F! 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 ¡F!